Música Estamos con Fabio Benítez y Diego Solís, quienes son técnicos en producción agropecuaria y pertenecen al sector hortícola de la E.A. Bellavista. Bueno, hoy van a presentar una maquinaria, una cosechadora, para utilizarla en el cultivo de batata. Diego, ¿me podés contar un poquito cómo fue, cómo surge la idea de desarrollar esta maquinaria? Música La cosechadora surge por medio de un proyecto que había de producción de batata para la alimentación animal, que era la producción de harina. Teníamos plantado casi una hectárea y media de batata y había que cosecharla. Conseguimos una máquina, un modelo de máquina, nos prestaron esa y copiamos el modelo. El modelo era de un productor de la zona y lo que se agiliza con eso es la cantidad de operarios y el tiempo en la cosecha. Fabio, ¿me contás un poquito de cómo funciona la maquinaria? Sí, como bien decía, nos facilita mucho el trabajo en tiempo. Como ves, es una maquinaria que utilizamos con tres puntos de levante. Lo que funciona es que este disco, digamos, pasa primero, el cual va cortando las guías para que no arrastre. Pero tuvimos, bueno, se nos ocurrió a nosotros antes de iniciar con esta cosechadora, pasar el arrastre de rastrillo, el cual elimina gran parte de la guía de la batata, lo cual facilita mucho más a la hora de la cosecha. Lo que produce es, esto corta en el lomo para que vaya quedando más libre la batata y esto lo que genera es levantar. Y estas rejas, digamos, hacen que la tierra pase y la batata quede un poco más suelta. Con esta maquinaria nosotros ahorramos bastante tiempo. Bueno, esto fue una adaptación que hicieron ustedes directamente acá en la estación experimental y si me podés contar un poquito del proceso y los materiales que utilizaron y si es costoso. Sí, esta es una máquina, sí, adaptada por nosotros. El costo no fue muy elevado, debido a que todo el material que se ve aquí es todo reciclado. Se consiguió un timonel de una máquina que no se utilizaba, el corta rastrojo, los hierros que estaban acá eran de un eje de una bomba vieja, el tercer punto era de una niveladora. Prácticamente el costo fue del ensamble únicamente. Indudablemente esta adaptación que ustedes hicieron contribuye a desarrollar un trabajo en el cultivo de batata de forma más mecanizada y aplicando tecnología. En ese sentido, Fabio, por ahí, con respecto a los grupos de productores que pueden trabajar de forma conjunta, representa una ventaja, ¿no? Sí, es una gran ventaja, ya que ahorran mucho tiempo y personal, digamos. Y lo ideal sería que los productores puedan ver esta maquinaria, que vayan incorporando o mecanizando sobre todo el tema de cosecha. Incluso hay plantadoras que van agilizando un poco, pero cosechadoras por ahí entre dos o tres productores se pueden asociar y crean una. Y como es un uso rápido, digamos, creería que no tendrían mayor inconveniente. La idea también es esa, que los productores vayan viendo nuevas posibilidades, como bien decías, de ir mecanizando poco a poco la actividad de batata que está en el sector, digamos, en la zona. Bueno, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Fabio. Y seguramente, bueno, esta tecnología que ustedes trabajaron y que la ponen a disposición del productor va a ser o va a formar parte de algunas capacitaciones para que justamente pueda llegar a los productores, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.